Niños salgan a bailar, todos los niños, tapitos, colaboren a mano de Floritos a bailar, busquen a la pareja, pero para que baile, solo para que baile, solo para que baile, usted no se eche la culpa. ¿Puedo eso? Sí señor, mire, con golpe de mandola, ahora el mandola, ya dejamos la mandolina a un lado. Claro, salimos de puro mandola. Vuelve la mandola, sí señor, y aquí está, un moropito para que todos nos bailen los niños. A ver el aplauso para los niños, que son los adultos de la mañana. Ay, los años se van pasando pero nunca regresan, nunca regresan. En el libro de la mente todo lo ha aprendido, que habrá personas que mueren, otras que al mundo llegan. Todos nos viven contentos en medio de su regreda, pero no es para los quejamos. ¡Vamos! De vivir en la pobreza, hay quien dice que los pobres vivimos sola tristeza, y tal vez somos los que menos. Tenemos esa tendencia, por el contrario yo siempre mantengo vida, risueno, acepto, recorre, envidia. Por el que supieras pena, por mi caballo y mi silla, traba buena, estoy asciéndome, disierta en los palandos. Por esa costumbre vieja de cantar la brilladura, dibujando sus palmeras, encerrando en cada verbo. Imagínate una antiguera, llevando en el sentimiento las costumbre de mi tierra. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues venga yo, bueno, a ver, vayan me dándole al fondo, es la pareja ganadora ¡Vaya conmigo, bellador! Ay, el que ha sido nunca olvida lo que en un tiempo aprendiera Ay, aprendiera en el libro de la mente todo un aprendido que era visto y tan viejo, tan criollo y en una vez me dijera hijo, serás mi letraco después de que yo me muera aprendí a torear un todo y netear una vez que a enamorar a las mujeres pero con mucha causa y la baila con tu real estilo, sin sacarte de oreja en la fiesta, con esos pames, agua al diente no se pade de botella y no recuerda mañana lo que este viejo te enseña por lo que de todo es la vida lo aprendido es lo que queda y cumpliendo sus congresos al pecito de la letra yo he seguido paso a paso como siguiendo sus huellas por eso es que hoy al día soy el coca mitad ahí de afuera